Caísos, somos José Millamayud y hoy lo que vamos a hacer son unas alubias rojas. Para ello lo que hemos hecho es, primero nos calculas que más o menos son 100 gramos de alubias por persona y somos 5 o medio kilo. Lo que he hecho es primero echar en agua, lavarlas bien y sacarlas. Y volver a poner agua durante toda la noche hasta durante 8 o 10 horas, aproximadamente en remojo. Las tenemos aquí ya y como veis ya ha quitado un poco de color, entonces yo lo que os recomiendo es que cozáis con este mismo agua, porque ya ha soltado el agua y tiene el color de la luz. Luego necesitaremos un poco de verdura, echamos un puerro, dos tomates y una cebolla roja o cebolla blanca. Yo le echo chorizo y la morcilla no lo vamos a meter, sino que lo vamos a hacer en el último momento, pero vamos a hacerla frita, porque no me gusta que esté aquí. Podéis meterle tocino, un poco de papada si queréis, un poquito de costilla y lo que os venga bien, lo que tengáis y lo que os guste más. Pero bueno, con este que estamos aquí llevamos en casa ya más de 23 días encerrados, pues lo ideal es quitar lo máximo posible grasa y meter más limpio posible. Entonces, como os digo, las alubias hoy las vamos a hacer en olla a presión. Se pueden hacer en cazuela también, con la misma cantidad más o menos de agua, luego le vamos añadiendo poco a poco, pero el mismo sistema. Lo único que con olla va a tardar unos 15 o 20 minutos en olla y de la otra manera pues andaría en dos horas. Si tenéis el vídeo que hice de las lentejas, pues igualmente, de la misma manera que se hice de las lentejas, se pueden hacer las alubias. Ponemos esto a fuego, añadimos esto a la verdura y voy poniendo el fuego a mancha. En principio ponemos a tope el fuego y cuando echamos un poquitín de sal, no mucho, luego ya de cuando ya terminemos de hacer esto, lo que haremos es sacar toda la verdura y triturarla, ¿vale? Y le añadiremos un poquito de aceite de oliva. El chorizo sí que lo metemos ahora, ¿vale? Pero como os he dicho, la morcilla nada. Entonces ya es lo único. Poner al fuego y cerrar a tope. Bueno, eso es a tope. Cuando suba, lo bajamos y lo ponemos suave, 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 ¿vale? Bueno, pues aquí están unos 20 minutos cuando suba, ¿vale? Bueno, ya han pasado 20 minutos, abrimos la olla ya y bueno, vamos a sacar toda la verdurita que hemos metido, ¿vale? Y la pasamos por aquí, ¿vale? Lo sacamos aquí, la cebolla. Lo que intentamos es no tocarlo, o sea, lo mínimo posible romper la alubia, ¿no? Si vemos que está poquito hecha, pues ahora mismo con todo esto le dejamos que hierba un poquito más, ¿vale? Pero no tiene un problema. Lo vamos a poner aquí, toda la cebollita. Le vamos a echar un poquito más de agua, ¿vale? De grifo, sin miedo, no hay problema. Un chorrito de aceite de oliva. Bueno, y me imagino que probamos de sal, añadiremos un poquito más de sal. Bueno, ya hemos triturado la verdura y ahora la vamos a meter aquí. Le echamos un poquito de agua. Le echamos un poquito de agua. Le echamos un poquito de agua. Y ahora ya, quedamos mezclando aquí poco a poco, como veis. Podéis ser no meter la cuchara ahí hasta el final. luego ya probamos si está la lumbia bien cocidita, o lo que sea, que debería estar. Ahora ya terminamos y ponemos un poquitín más, ponemos un par de minutitos a fuego lento, suave, 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 para que se conjunte todo. Y con esto, daríamos por terminadas las alubias. La morcilla, lo que hemos hecho, la hemos trofeado en trocitos pequeñitos, y lo que vamos a hacer es marcarla en una sartén antiadherente, vuelta y vuelta, que quede bien crujitito, y eso ya a gusto de cada uno. Y como os he dicho, si queréis meterle alguna cosita más, por ejemplo un poco de costilla, un poco de tocino, lo ideal es que lo hagáis aparte. Entonces en una cazuela ponéis una cazuela con agua a cocer con un poquito de puerro, un poco de sal y un poco de cebolla. Y lo ponéis a cocer hasta que esté cocido. Luego ya, cuando ya tengáis hecho por un lado las alubias, que en este caso están aquí, por otro lado, la costilla y la palceta, la papada, lo que queráis, pues lo mezcláis todo y lo servís justo ya para la hora del servirlo. Con esto pues estarían acabadas las alubias, como os he dicho, en olla a presión. Bueno, esperemos que os haya gustado y... ¡Venga, agur! locos 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 ¿y? 비�on